Bueno, el objetivo de esta presentación es principalmente mostrarles algunos relatos y cómo pudimos adaptarnos y poder acudir a una necesidad que logramos identificar en un momento oportuno a nivel del equipo hospitalario del hospital Padre Hurtado, que es un hospital bastante vulnerable y que tenemos obviamente una importante carga asistencial. ¿Qué es lo que sabíamos? Había esto de la incertidumbre que estaba recién comentando el doctor Fuchs y que es muy relevante, una incertidumbre que nos llegó antes de que llegara la pandemia acá a Latinoamérica y específicamente a Chile. Veíamos relatos, por ejemplo, a nivel de Wuhan, relatos del mismo Madrid, de otros países de Europa, en que siendo países con importante desarrollo de su personal de salud, de sus equipos médicos de investigación, aún así los sistemas de salud se encontraban colapsados. Veíamos fake news, noticias sobre el coronavirus, de que no se sabía lo que estábamos enfrentando, qué tan grave era, qué no tan grave era. Había noticias que inicialmente hablaban de que era algo mucho más leve. Y esto fue cambiando con el tiempo. Había información que era muy contradictoria. No sabíamos qué tan preparados estábamos nosotros y cómo nos iba a afectar específicamente. No solamente en relación al equipo de salud, sino que también en lo personal, en cada cual dentro de su conflicto interno. Y tampoco sabíamos qué tan rápido iba a llegar y qué tan rápido iba a avanzar el COVID-19. Nuestro hospital, obviamente, vio verse enfrentado a adaptaciones. No teníamos espacios físicos suficientes para poder llevar de buena forma esta pandemia. Y se recurrió a la ayuda de la Facultad de Medicina, de la Universidad del Desarrollo, donde estaba el módulo docente, módulo docente 3, que pasó a ser, en este caso, un servicio de urgencia, de urgencia no respiratoria, para absorber todo el resto de la atención en la urgencia habitual, en lo que es la urgencia respiratoria. La pandemia sabíamos que tenía distintas olas. La primera ola, que tenía que ver con lo que veíamos inicialmente, que es la misma enfermedad, las complicaciones de la enfermedad del COVID-19, y un colapso cilindario y la muerte derivada de ello. La segunda ola, por consecuencia de algunas atenciones de enfermedades agudas, como infartos cardíacos, enfermedad cerebrovascular, que obviamente se lleva a un sub-dignóstico o un manejo no oportuno de este tipo de patologías, por medio de contagios u otras causas. La tercera ola, por consecuencia de la interrupción de los controles crónicos. Pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes cardiópatas coronarios y pacientes que estaban en rehabilitación. Obviamente que se habían limitado a sus posibilidades. Y esta cuarta ola, que tenía que ver con enfermedades mentales. La crisis económica, desempleo, pobreza, desigualdad. Esta ola, pese a ser la última ola, no había que dejarla para el final. Y eso me llamó la atención y dije, ¿verdad tenemos acá que hacer algo? Me contacté con Carla, me contacté con Susana y después con Macarena para poder desarrollar un proyecto en el hospital en que pudiéramos acoger las necesidades del personal de salud de forma oportuna. Me había tocado, no me había tocado en este caso, poder dirigir un proyecto o estar a cargo o coordinar un proyecto que tuviera esta línea en relación al personal de salud directamente. Sí me había tocado trabajar más que nada con pacientes y con el estudiante y la relación de ellos con los pacientes. Este es un proyecto que hicimos hace unos cuatro o cinco años atrás, en una semana ahí de la universidad, en que estudiantes de distintas carreras de fonodergía, de nutrición, dietética, de enfermería y de ingeniería pudieron al final, a través de un concurso, dos equipos, conocer de un trastorno que era la disfágica, una dificultad para tragar, para dilutir y poder desarrollar un sitio web orientado a los pacientes, para lo cual tuvieron que ellos investigar de la enfermedad y no solo investigar, sino que también acercarse a personas que sufrían de esto y los familiares de personas que sufrían de esto. Después, una segunda etapa, en otra semana, en la semana sello de la universidad, con el equipo de fonodergía hicimos un concurso, que se llamó Rompiendo las barreras de la comunicación, en que lo que pretendíamos, identificamos como problemática, que los pacientes con accidente cerebrovascular, que contaban con aphasia, tenían dificultad para poder expresarse, para poder contar lo que estaban viviendo y poder transmitir sus emociones. Y probablemente esto sí lo podían hacer, a lo mejor no a través del lenguaje hablado, pero sí a través de un dibujo, de emoticones o de algún otro mecanismo, según lo que dice la literatura. Y en eso pudieron ellos participar en sesiones con estudiantes de fonodiología y acompañados también por su familia, lo que es que era un vínculo y pudimos detectar algunas necesidades de los pacientes que no habían sido abordadas. Y por lo mismo también pudimos lograr para el año siguiente que hubiera una estudiante de magíster de arteterapia durante un año en el hospital para poder atender a este tipo de pacientes. Otro proyecto que lideré en relación a poder detectar estas necesidades, en este caso de población de pacientes que habían tenido accidentes cerebrovascular, fue con ayuda del Centro de Humanidades y estudiantes de medicina, en este caso de quinto año, y en un mercado de medicina para poder llegar y saber del propio lado de los pacientes cómo habían sentido ellos, cómo había sido su experiencia en relación a un accidente cerebrovascular o a un stroke. Y cómo había sido el proceso completo para tener un feedback también nosotros como profesionales y como docentes de cómo se desarrollaba este proceso de atención. ¿Qué historia identificamos? La pena, el miedo a no despertar, el cuerpo, el pudor, la dependencia de otros, los proyectos, la relación con los profesionales de salud. O sea, elementos muy relevantes, algunos de ellos que no teníamos considerados y que ahora sí los tenemos considerados. Este libro estará prontamente presentado. ¿Y qué es Las Voces del COVID? ¿Cómo surgió este proyecto? El objetivo principal es buscar co-crear, o sea, un espacio en que hacer partícipe al personal de salud del hospital con sus necesidades para que cohabiten este espacio que nos vincule y nutra en estos momentos difíciles con testimonios, fotografías, dibujos y textos. Acá está el link en ese código QR para que puedan acceder al sitio web y conocerlo un poco más. La motivación, ¿cuál fue la motivación de esto? El autocuidado y acompañamiento de los profesionales de la salud del hospital y los colaboradores de la universidad en torno a la pandemia. ¿Y por qué elegimos la medicina narrativa? Como les mencioné brevemente, no soy un experto en esta área, me fui involucrando y leyendo un poco en relación a ello y me di cuenta que la medicina narrativa y específicamente la construcción de narrativas es un proceso mental esencial en que los seres humanos dan sentido a sus experiencias constituyendo una herramienta poderosa para procesar un conflicto. O sea, tenía un rol en este caso para poder darse un tiempo y poder procesar esta experiencia que estaban viviendo en el tiempo presente. Uno de los primeros autores en recomendar la escritura como forma de terapia fue Robert Barton en su prefacio Anatomía de la melancolía publicado en 1621. Tenemos también metaanálisis que indican que la escritura expresiva está asociada con resultados positivos en salud en distintas áreas desde patología oncológica a patología pulmonar y otras más por el crónico también. Cada vez que una persona escribe sobre sí misma se crea un espacio entre la persona que escribe y la persona que vive y eso es un aspecto súper interesante y que se conoce como brecha autobiográfica. Contar nuestra historia no solo documenta quiénes somos también nos ayuda a ser quiénes somos o sea, da la posibilidad de poder construir un yo en base a un momento de crisis. Ocurrió y esto viene desde hace muchos años cómo se enfrentaron enfermedades, pestes y muertes en siglos pasados a través de un prisma artístico. Está este libro de la medicina, literatura y arte en que salen relatos de construcción de ataúdes y entierros durante la peste negra. Las ropas protectores que usaban médicos y otras personas de la salud que visitaban las casas donde estaban infectados por plagas. La metodología que utilizamos fue un canal de comunicación periódico y confiable para la comunidad de profesionales de la salud del hospital y de la universidad un espacio de co-creación que vincule y nutra en estos difíciles momentos que se está viviendo producto de la pandemia. Dando posibilidad en que en el momento que ellos quisieran pudieran colaborar en entregar y mostrar su experiencia relatos, pensamientos, testimonios imágenes y fotografías que probablemente le servían a ellos pero también le servían al otro para saber que podían estar viviendo algo muy parecido o sintiendo sensaciones teniendo sensaciones y vivencias que podrían ser homologables que no estaban solos viviendo esto. Las percepciones se han compartido más de 40 reflexiones incluso ahora ya vamos llegando a sobre las 50 entre relatos, pensamientos, fotografías y dibujos que provienen no solo de los profesionales de la salud sino también se fueron sumando estudiantes, colaboradores y algunos amigos de la universidad hay valiosos testimonios cotidianos humanos que permiten dejar un registro una memoria de lo que se está viviendo como comunidad nos regalan una pausa como dijo el doctor Toro el director de nuestro hospital para ayudarnos al llegar a ser cada uno para el otro en este camino que recorremos juntos verdaderos testigos de esperanza este es uno de los relatos que me llamó mucho la atención que se llama el jarrón de flores y me gustaría compartirlo con ustedes que habla de humanizar la vida y la muerte hablamos del cuidar y del curar que hablamos de lo que habla de relación médico-paciente hoy en día mucho más valor tiene la relación profesional de la salud equipo de salud no solamente los profesionales con el paciente el cuidar se hace mucho más relevante que el curar sabiendo que no tenemos un tratamiento específico para esta enfermedad que es el coronavirus dice armamos un pequeño altar rezamos y la acompañamos está tranquila cuando escuchó cada uno de los audios enviados por sus tres hijas y una de sus nietas muy débilmente intentó comunicarse al escuchar la voz de su familia y sobre todo cuando le decían que se fuera a reunir con su familia en el cielo fue tremendamente emocionante darnos cuenta que escuchó y le llegó al corazón cada uno de sus mensajes junto a ello recibimos fotos de las manos de nuestra abuela con su querido rosario el que todos los días rezaba por nosotros en medio de esta pandemia humanizar la vida y la muerte a través de estos y muchos más gestos se convierte en el jarrón con flores que queremos poner en el centro para agradecer tratamos de categorizar un poco los relatos en este caso hay relatos que se acercan a distintas instancias distintas vivencias y algunos fragmentos que orientan a distintas áreas distintas problemáticas en este caso lo que es la pandemia y la mujer cómo se ve el rol de la mujer en el contexto de la pandemia en los profesionales de salud cuando en unos años me pregunten dónde estaba yo en el año 2020 dice la doctora podré decir que estaba dirigiendo a un grupo de estudiantes y docentes de manera flexible y tratando de sobrevivir como mamá doctora junto a mi familia sin duda hoy es más compleja la cuarentena para una mujer una amiga de quinesióloga pone salvo del baño y está mi marido durmiendo a él no puedo echarle amonio solo lo observo dormir qué ironía yo pensando en cuando acabará todo esto para descansar y él pensando cuando acabará todo esto para volver a trabajar arrastrando las piernas me acuesto a su lado y cierro los ojos para dormir eso fue después de 24 horas consecutivas de turno fotografías que nos fueron llegando en este caso de la doctora Pen ya fotógrafa aficionada un tiempo y cosas simples cómo se fue valorando lo simple y surgieron muchos relatos relacionados a este tema entonces y si hacemos el parar una costumbre desaceleramos ese comportamiento automático que está implícito en nuestra manera de vivir y atendamos a las experiencias después de estar viviendo la pandemia el parar me hace más sentido ya habla enfocando 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 esto que conversábamos anteriormente en mindfulness ahora el pasar por el lado de este gorrión él me inspira respeto y su libertad admiración y yo a él tal vez solo con pasión comentaba un colega en otra historia en fin cosas que me han llenado el alma y no he tenido que endeudarme con nada y nadie para disfrutarlas como estas fotografías en el momento en que uno estaba sentado mirando el cielo ¿cierto? mirando la naturaleza mirando el arte dando otra perspectiva a lo que tenemos cada día y disfrutándolo los estudiantes también colaboraron en estos relatos ¿y cuál era su foco? quizás no habían palabras tan técnicas pero sí habían puntos muy muy potentes solo puedo decir que mi enfoque de ayuda quedó corto hicimos muchísimo más fue una experiencia increíble dado que aparte de ayudar vivimos con los pacientes y el personal compartimos y aprendimos estábamos agotadas lloramos reímos nos frustramos pero igual seguimos decían unos estudiantes de Fonoaudiología ¿cómo está? ¿cómo te has sentido? son actos comunicacionales mucho más complejos de lo que parecen incursioné en el autocuidado y el autoconocimiento aprendí que estar presente y estar físicamente no son sinónimos lo incierto que puede ser el futuro pero lo verdadero que es el hoy nos comentaba la doctora en formación en este caso la interna y este relato me gustaría que lo pudieran escuchar un poema que la escribió una de interno en la facultad de medicina Camila se papejo y ahí estaba tratando de pensar mientras al alrededor gritaba mientras yo solo quería silencio un lugar donde fuese cómodo llorar o que tan solo me permitiese pensar fue ahí mismo en esa milésima de segundo en algo tan pequeño y tan significativo a la vez que decidí que quería silencio sinceramente no soporto los gritos me volví intolerante me puso una regla a respetar un límite hasta donde pintar una mecha más corta cambio a cambio me volví nómade viajante día a día paso a paso más lejos de los gritos y así como las noticias se vuelven historia me volví parte de esto y me transformo en historias luego se cuentan y se van se vanecen y ya está el silencio se siente fluido cuando eliges cuando eliges Camila viene franca ¿qué ocurrió en pediatría? pediatría tuvo que vivir situaciones que eran muy distintas tuvo que vivir una adaptación de todo su proceso lo que tiene que ver atender un niño en este caso se vio que con el contexto de la pandemia todo lo que son las enfermedades respiratorias las campañas de invierno que se realizan habitualmente bajaron enormemente la consulta de pediatría y el equipo de pediatría se sumó fue muy generoso y aportó en esto ¿y cómo lo vivieron ellos? con las salas de fin de vida fuimos valorando la vida aprendimos a aceptar la muerte aunque lo habitual es evitar la muerte aprendimos lo importante que es acompañar como decía la enfermera del equipo todos sin un acuerdo previo estaban concentrados en dignificar a los pacientes como si fueran parte de sus propias familias todos se acercaron a la muerte con temor pero se sobrepusieron a su propio dolor y al del paciente para consolarlos y acompañarlos en su partida nos habla de la capacidad de adaptación del ser humano siguiendo con esto en todas las áreas muchos pacientes fueron acercados a su familia a través en este caso de medios digitales estamos hablando de la tecnología ¿cómo la tecnología no va a ser empática? ¿cómo la tecnología no va a ser cercana? se conectaban con videollamadas cartas dibujos o mensajes que apretaban el corazón pero que eran un bálsamo para los pacientes en su estado de enfermedad ha sido un periodo difícil para todos pero con muchas cosas positivas aprendimos a manejar al paciente adulto y sus patologías aprendimos a valorar y redignificar al paciente nos hicimos más humanos empatizamos con mayor conciencia o sea hacerse consciente de lo que está ocurriendo desarrollamos la creatividad nos acercamos a Dios por sobre todo crecimos como personas muchas gracias al equipo Carla Susana Macarena Catalina y tanto más que se me pueden estar olvidando que han apoyado o dado parte su tiempo para que este proyecto se llegue a cabo ¡Gracias!